Su exnovia loca le robó el auto, pero una Karen buena salvó el día. Esto pasó en el 2008. Es la historia de mi amigo Brooke, quien trabajó en un servicio de remolque durante un año y pasó por muchas situaciones locas. Pero esta es la que más se destaca, cuando, gracias a una Karen y una Karen Junior, ayudó a un militar a vengarse de su exnovia malvada. Brooke estaba en la oficina hablando con su gerente, a quien me referiré como Karen. Ahora bien, esta Karen en particular tenía muchas cualidades similares a una Karen mala, pero esta Karen era una fuerza para el bien. Si puedes creer eso, era como tener a tu peor enemigo, pero de tu lado, como un amigo. Mientras hablaban, vieron a un joven entrar a la oficina e inmediatamente notaron que tenía dos ojos negros y un brazo enyesado. El joven, cuyo nombre lamentablemente nunca supe, pero lo llamaré como Ben, preguntó qué tan difícil sería para ellos ayudar a recuperar su auto. Karen llamó a su hija, Karen Junior, y le dio al pobre Ben una taza de café. Karen luego le pidió a Ben que le contara su historia. Ben comenzó diciéndole que acababa de regresar de un despliegue. Ben era un militar, había estado saliendo con una chica local que vivía cerca del cuartel militar antes de que fuese desplegado. No era una buena idea, por cierto. Gracias a un despliegue anterior, se las había arreglado para conseguir un Dodge Charger usado y de color negro, el cual era su bebé. Ben explicó además que, poco después de comprar el coche, había conocido a la chica local, a quien, por el bien de la historia, llamaré Morgan. Morgan siempre pedía conducir su automóvil, pero él siempre se negaba. Cuando se estaba preparando para su despliegue, Morgan le preguntó repetidamente si podía tomar prestado el automóvil, pero él siguió diciendo que no. Después de muchos intentos, Ben cedió, pero con la condición de que ella se ocupara de su apartamento hasta que él regresara del despliegue con la licencia de descanso y relajación. Ella estuvo de acuerdo. Ben se fue a su despliegue mientras Morgan se ocupaba de su lugar. Cuando Ben regresó, encontró su apartamento completamente limpio y hermoso. Esto hizo feliz a Ben, quien sacó su coche del almacén y condujo hasta el de Morgan. Pasó unos días con ella antes de entregarle las llaves y volver a su estado natal para visitar a su familia antes de regresar a su despliegue. Regresó nuevamente del despliegue a casa y no encontró más que problemas. Cuando entró en su apartamento, encontró una capa de polvo en todas las superficies. Era como si nadie hubiera estado allí en meses. Cuando revisó su habitación, encontró que todo había sido destrozado. Todos sus cajones habían sido registrados y volcados. Trató de llamar a Morgan, pero nunca recibió una respuesta de ella. Localizó su caja fuerte, que estaba escondida, y descubrió que no la habían tocado. Luego tomó su llave de repuesto de la caja fuerte, llamó a su amigo suyo y fueron a la casa de Morgan. Cuando se detuvieron en casa de Morgan, vio un automóvil allí que inicialmente no reconoció. Pero a medida que se acercaban, se dio cuenta de que era su bebé. Morgan hizo que pintara en su auto de un color rosa intenso y le puso ruedas giratorias de 24 pulgadas. Probó la llave con control remoto solo para asegurarse de que era su bebé. Y efectivamente, las luces se activaron cuando apretó el botón. Mientras su amigo se reía, Ben se dirigió a la puerta principal y Morgan la vio. Le preguntó qué le pasó a su coche y ella respondió, ¿Tu coche? Ahora es mi coche. Ben se molestó y se fue para entrar en el auto de color rosa intenso. Cuando le estaba encendiendo, cuatro tipos enormes salieron de la casa de Morgan, uno con un bate de béisbol, y sacaron a Ben a la fuerza de su coche. Lo jalaron hasta el camino de entrada de la casa, mientras lo golpeaban por todas partes. El amigo de Ben estaba peleando con uno de ellos, hasta que sacó su pistola y los apuntó, amenazándolos con que dejaran a Ben en paz o dispararía. Luego llevó a Ben al hospital, honestamente, no estoy seguro de si llamaron a la policía por esto. Asumo que sí, pero Ben nos contó que su amigo pasó por la casa de Morgan un puñado de veces, mientras Ben estaba recuperándose en el hospital. Pero nunca más volvió a encontrar su coche en el lugar. Karen miró a Ben un rato antes de pedirle los papeles. Ben se los entregó y Karen tenía una enorme sonrisa en el rostro. Luego le pidió a Ben el número de teléfono de Morgan. Ben se lo dio, pero no estaba al tanto de lo que estaba a punto de suceder. Karen le entregó el teléfono a Karen Jr., quien instintivamente marcó el número. Morgan contestó y Karen Jr. comenzó a hablar con ella, diciéndole que se habían conocido en un club nocturno local, y quería saber si ella estaba de fiesta esta noche. Karen Jr. tenía una facilidad de habla fenomenal. Actuó y habló como si conociese a Morgan desde siempre. Luego convenció a Morgan de volver a salir a otro club nocturno y el plan quedó establecido. Brooke estacionó su grúa en el club y esperó. Efectivamente, Morgan apareció con su carro pintado de rosa. Lo estacionó y entró con algunas amigas. Brooke les dio 5 minutos antes de conducir sigilosamente hasta el coche y conectarlo en la grúa. Mientras se retiraba jalando el auto rosado de Ben, Morgan salió del club. Vio su auto en la grúa y comenzó a tratar de detener a Brooke, pero él ya estaba largándose del lugar. Al día siguiente, los negocios en la oficina eran como de costumbre, cuando Morgan llamó furiosa a Karen Jr. Estaba molesta porque le robaron el coche y quería que se lo devolviesen. Karen, utilizando su mejor voz de servicio al cliente, tomó el teléfono y le dijo que está bien. Solo tenía que mostrar su registro. Morgan comenzó a gritar más fuerte diciendo que iba a llamar a la policía. Momento en el que Karen dijo sarcásticamente, Luego colgó mientras se reía. Mientras se realizaba esta llamada telefónica, Brooke miró por la ventana y vio que Morgan estaba fuera, de pie junto a un automóvil extraño en un terreno baldío, lanzando lo que parecía ser una rabieta y gritos al aire. Los habían encontrado. Después de que Karen colgó, Brooke la vio subir al auto extraño en el lado del pasajero. Karen luego miró por la ventana y le pidió a Brooke que verificara si realmente era ella. Y efectivamente, Morgan sí estaba estacionada en ese terreno baldío, acompañada de su amiga. Karen comenzó a sonreír de oreja a oreja cuando supó esto. Volvió a tomar el celular y Karen procedió a llamar al dueño del terreno en el que Morgan y su amiga estaban estacionadas. Ella le contó al propietario sobre cómo unas pandilleras habían estacionado en su terreno y le preguntó si quería que las remolcaran gratis. El propietario dudó, pero Karen lo convenció de aceptar. Luego Brooke condujo su grúa hacia Morgan y su amiga en el auto y se presentó. Ellas intentaron explicar que estaban esperando al novio de Morgan, Ben, pero Brooke insistió en que no se les permitía estacionar allí. Discutieron e insultaron a Brooke con todo lo que se te podría ocurrir. Mientras Morgan y su amiga seguían en el auto, Brooke enganchó su automóvil y lo levantó parcialmente del suelo, lo que obligó a las dos a salir del vehículo. Empezaron a golpear contra la grúa de Brooke hasta que él les mostró una orden de remolque. Mientras esto ocurría, Ben llegó a la oficina y Morgan lo vio entrar. Ella corrió hacia la puerta de la oficina y Brooke procedió a bajar el auto. Cuando Brooke regresó a la oficina, se había desatado el infierno. Morgan había estado intentando quitarle forzosamente las llaves a Ben. Ella comenzó a golpearlo en su brazo roto y le advirtió a Ben que llamaría a sus amigos para terminar el trabajo si no recuperaba sus llaves. Karen Jr. ya había llamado a la policía en este punto y Brooke se interpuso entre Ben y Morgan. Le dijo a Morgan que si se atrevía a golpear a Ben, él mismo se aseguraría de que sus amigos no fuesen capaces de reconocerla después de lo que le haría. Brooke es un tipo muy intimidante cuando se molesta, por lo que dejó a Morgan completamente en shock. Y pasó a tratar de jugar la carta de la lástima y dijo que solo quería las llaves para sacar su portátil, que todavía seguía en el auto. Karen, quien por alguna razón estaba alejada, le pidió a Ben que le entregara las llaves a Brooke para que pudiera sacar la portátil de Morgan. Brooke fue con las llaves y sacó la computadora portátil de Morgan del coche. Y mientras Brooke le entregaba la computadora a Morgan, ella se apresuró para agarrarla agresivamente y la jaló tan fuerte que terminó cayendo. Completamente furiosa en este punto, Morgan acusó a Brooke de dejar caer la computadora a propósito y amenazó con demandarlo. Luego llegaron los policías y Morgan comenzó a contar su historia nuevamente mientras lloraba, diciéndole a la policía que le robaron su auto y también su portátil. La policía interrogó a Karen, quien no paraba de sonreír, y le preguntó a la policía si querían ver unos videos. Karen los guió a una computadora donde se veían los videos de seguridad. Se pudo ver como Morgan golpeaba a Ben varias veces en su brazo y luego Karen sacó su celular. Dado que las cámaras no captaban audio, Karen había estado grabando todo lo que Morgan gritaba en su celular y se escuchaba perfectamente como Morgan decía que enviaría a sus amigos a terminar el trabajo con Ben. Luego, la policía se giró hacia Morgan, quien se había puesto blanca como un fantasma en este punto. Trató de retroceder hasta la puerta y tratar de escapar, pero la policía la atrapó fácilmente. Procedieron a preguntar sobre el automóvil, las lesiones de Ben y a quién planeaba enviar tras él. Inicialmente negó todo, pero gracias a la astucia de Karen, había pruebas de todo esto en audio y video. Morgan fue arrestada y Ben recuperó su coche. Después de que la policía se fue, Ben admitió que no quería que lo vieran en un automóvil que parecía vender bismol y planeaba cambiar su auto por un GTO. Más tarde, la policía informó que los cuatro tipos que golpearon a Ben también habían sido arrestados. Morgan los había delatado. Gracias por ver el video.